La costa está triste. Siete policías y dos perros fueron las víctimas mortales que dejaron un par de ataques que ocurrieron este fin de semana en Barranquilla y en Santa Rosa, en Bolívar. Hola, yo soy Willy Varela y esto es El Parloteo del Heraldo. Usualmente aprovechamos este espacio para comentarles de una manera jocosa lo que está viral en redes sociales, sin embargo, en esta ocasión quisimos aprovechar para hablar de un tema muy serio, como fueron los atentados que ocurrieron el fin de semana en Barranquilla y en Santa Rosa, en Bolívar. Este sábado, a las 6.40 de la mañana, mientras uniformados se disponían a hacer la formación matutina de la mañana, detonó un artefacto explosivo que dejó un saldo de cinco policías y dos perros muertos, además de 40 personas heridas, entre policías y personas que se encontraron transitando por el lugar. Ese mismo sábado, en Santa Rosa del Sur, un municipio de Bolívar, colocaron una bomba cerca de las 11.50 de la noche en la estación de policía que dejó un saldo de dos policías muertos. El domingo, en horas de la madrugada, ocurrió un nuevo ataque. Esta vez fue la estación de policía Soledad 2000 que dejó siete policías heridos. El hecho no solo enluta al Caribe, sino a toda Colombia, y esto ha generado reacciones en redes sociales. Por su parte, Arroba Arquivio, escribió, Dios los proteja, les dé fuerza y sabiduría para superar este momento que Barranquilla llora porque no está acostumbrada a estas cosas del terrorismo. Pero hay que despertar, ya no es la vía de paz que conocimos desde que nacimos. Algunas personalidades públicas condenaron los ataques terroristas del fin de semana. El Samario Carlos Vives compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. La gente que lanza una granada para matar gente a lo mejor sabe que la justicia del hombre es imperfecta, pero no sabe que la justicia divina es implacable. Pobres. En su cuenta de Twitter, el padre Alberto Linero se manifestó y escribió, Pido a Dios de fuerza y consuelo a las familias de nuestros policías heridos y fallecidos. Firmeza a las autoridades para aplicar justicia. Solidaridad a todos para ser una sociedad equitativa y amor en el corazón para seguir viviendo. Organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y Human Rights Watch también rechazaron los atentados. La OEA, a través de MAPOEA, escribió, Enérgico rechazo a atentado en estación de policía San José de Barranquilla. Nuestra solidaridad con familiares de las víctimas y deseo de pronta recuperación a los heridos. ONU Derechos Humanos, Trinó. ONU Derechos Humanos lamenta el homicidio este fin de semana de cinco policías en Barranquilla, dos en Santa Rosa Sur del Sur y uno en Tumaco. Reiteramos obligación de respetar derechos humanos y normas del derecho internacional humanitario. Expresamos nuestra solidaridad con las familias y amigos de los policías muertos. En la mañana de este lunes 29 de enero, el Ministerio de Defensa atribuyó los ataques al ELN. Mientras tanto, la imputación de cargos a Cristian Camilo Bellón Galindo, quien fue capturado horas después del ataque en Barranquilla, quedó aplazada para este martes 30 de enero. A este hombre se le encontró en su casa en Bogotá suficiente material que lo relaciona con los actos violentos. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del quinto ciclo de diálogos con el ELN hasta que esta guerrilla muestre coherencia. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional. Este hecho no solo ha causado pánico por lo sucedido, sino porque personas inescrupulosas se han dedicado a compartir audios y cadenas falsas de otros posibles ataques. Por su parte, la Policía Nacional indicó que sigue recibiendo información a través de su línea 123 y anunció la apertura de una línea antiterrorista para que la ciudadanía pueda denunciar. Activamos la tuit denuncia Línea antiterrorista 018000 919621 para que usted pueda brindar información de manera segura. Hashtag Los Buenos Somos Más Los invitamos a abstenerse de compartir por WhatsApp contenido que no esté confirmado por las autoridades correspondientes, puesto que este es un tema delicado que ayuda a generar un pánico innecesario en la ciudad. Barranquilla necesita estar más unida que nunca. Y hasta aquí el parloteo del Heraldo. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba elheraldoseo en Twitter e Instagram y como elheraldobarranquilla en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!